Se encuentran en paro los trabajadores federales de la Secretaría de Salud y ahora no hay quien fumigue y combate al dengue en el estado. Paralizan labores trabajadores de la Secretaría de Organización de la Subsección Sindical Coatzacoalcos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Área de Vectores, debido a que la Secretaría de Salud por parte del gobierno federal no les han proporcionado los equipos de seguridad, uniformes, así como también no se les han realizado los estudios toxicológicos. Los días 20 y 21 de junio hicimos también unas concentraciones en los centros de salud para no salir a trabajar. Se firmó una minuta en esas fechas en Jalapa, donde se autorizaba la compra de uniformes para que se nos dotara y en la minuta establece que el día 15 de agosto se nos iba a hacer la dotación de equipo de protección, exámenes toxicológicos y entrega de uniformes y hasta el día de hoy pues no se cumplió. Son 100 los trabajadores que se estarán concentrando en las instalaciones del Centro de Salud Doctor Agustín Hernández Mejía, mientras no se les proporcionen los equipos de trabajo que se requieren para desempeñar su labor, ya que este paro laboral es a nivel estatal con un total de 1.500 trabajadores. Depende de la voluntad que tenga la Secretaría para hacernos entrega de lo que ya nos deben de uniformes. Si no nos entrega, nosotros seguiremos presentándonos a nuestras labores de 8 a 4 de la tarde. Es de vital importancia que este personal esté en campo, que esté realizando sus actividades debido a que puede haber contingencias de lluvias. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Janine Gardusa.